El Tape Antonio De ladrillero Corta con molde lo desparejo Arma la cancha y los echa al suelo Corta con molde lo desparejo Arma la cancha y los echa al suelo Cuando está listo Carlos Pueblero A regatearles un tanto el precio Entonces ríe en sus ojos chicos Cual puñalada pegado al cuero Cuando se asienta Oreago al viento Prepara el horno Sin aspaviento Le arrima leña Enciende el fuego Pa' que el adobe los cueza lento Le arrima leña Enciende el fuego Pa' que el adobe los cueza lento Desde los trece que el tapecito Le hace al oficio De ladrillero Corta con molde lo desparejo Arma la cancha y los echa al suelo Corta con molde lo desparejo Arma la cancha y los echa al suelo Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias.